Con 137 años de historia, los suplementeros son parte de la vida cultural de las ciudades, conocedores de la realidad local. Ellos forman parte de la identidad de nuestro país. Hoy se encuentran 19 delegaciones en la capital regional de Aysén. El sindicato de Coyhaique recibió a 190 integrantes que durante una semana estarán participando en el 16º Encuentro de Suplementeros de Chile. La recepción se inició con bailes nacionales, regionales y cantando temas populares. Antes del inicio de la cena de recepción, compartimos con integrantes del sindicato para conocer su impresión de encontrarse en la Patagoria chilena, celebrando este encuentro nacional. Era un anhelo muy grande que teníamos como confederación. Nosotros cada año por medio hacíamos estas actividades, recreativas para la suplementero. Y siempre a Juanita Gómez, la presidenta del gremio de acá, yo siempre le decía ¿Y cuándo Coyhaique? ¿Cuándo Coyhaique? Felizmente, hasta que salió con el apoyo de todas las autoridades locales acá, de la Intendencia, Gobernación, los alcaldes, concejales. Así que yo creo que este es uno de los juegos que ha traído más participantes. Tenemos 19 sindicatos de Chile, que somos 60. 19 sindicatos con 180 personas que estamos acá. Así que están maravillados con esta zona. Espectacular para nosotros y una novedad para los socios que vienen a participar, porque de verdad, donde están ahora, nunca pensaron que podían llegar. Así que la organización del sindicato de Coyhaique es un 7. Un saludo y un agradecimiento muy especial a todos nuestros colegas que han venido de distintas partes de la región y nuestro directorio nacional que nos acompaña. Y esperamos hacer una bonita atención, que se vayan contentos, felices, que era el sueño de muchos años que ellos tenían, que querían hacerlo en Coyhaique este encuentro. Y ustedes querían recibirlo. De todas maneras, para que vengan a conocer la hermosa región que tenemos acá, en Aysén. Dentro de las autoridades se encontraban presentes el alcalde de la comuna, Alejandro Guala, el concejal Patricio Avio, la serenia del trabajo, Andrea Ponce, el director del IEPS, Carlos Rodríguez, y los consejeros regionales, Rocco Martinielo y Gustavo Villarroel. De poder reunir en la región de Aysén a todos los directivos de los distintos sindicatos a nivel país. Y que, por supuesto, nosotros acogimos, cuando nos presenta la intendenta, la posibilidad de buscar un financiamiento a través del Consejo Regional. Justos los recepcionamos en nuestra comisión, que es la Comisión Social, donde, después de escucharlos a ellos, nos sumamos con ese mismo entusiasmo a ayudarles a preparar esta actividad. Así que estamos muy contentos de haber sido un aporte, porque todo el esfuerzo, el sacrificio y la iniciativa también es de parte de ellos. Y poder ser dueños de casa, ser sede de la región de Aysén, para delegaciones desde el norte al sur del país, creo que tiene un tremendo valor. Y particularmente por el trabajo que ellos siguen realizando. Nos dicen que tienen que actualizarse, pero yo les diría que sigan ahí, como lo están haciendo hasta ahora, muy unidos y con muchas ganas para todos. Me siento privilegiada por la invitación que recibí por parte del sindicato suplementero de Coyhaique, de la región. Es uno de los sindicatos más antiguos. Es más, nosotros como Ministerio del Trabajo los reconocimos el año pasado para el primero de mayo. Sé del esfuerzo y las ganas que tenían por lograr desarrollar su encuentro. Nunca habían podido hacerlo acá en la región. Y en este momento nos encontramos con más de 190 suplementeros. Son, sin duda, uno de los trabajadores y trabajadoras más esforzados que nosotros tenemos en el país. Y puede ser que hoy día su oficio se esté perdiendo con la tecnología. Por eso aprovecho la oportunidad también y hago un llamado a apoyarlo, sobre todo en nuestra región, a quienes me van a escuchar, a comprar en los kioscos, a comprar en los suplementeros que están en la calle, porque ellos trabajan y ganan por el día a día, con esfuerzo, sin pedirle nada a nadie. Así es que yo los felicito, contenta, espero que sigan funcionando muchos años más. Y esta muestra es, sin duda, la muestra del trabajo que ellos desarrollan en conjunto. Luego de la cena de bienvenida, se prepararon para dar inicio a un nuevo día de este décimo sexto encuentro, que partió con el desfile de las delegaciones, la que fue acompañada del Orfeón de Carabineros de Aysén. El tenimesista Manuel Lechebe Guren, deportista paraolímpico, antes de viajar a Alemania a prepararse para los Juegos de Tokio 2020, dio inicio a estos Juegos Deportivos. ¿Es que van a respetar el reglamento del juego? ¡Sí, niños! Gracias. Gracias a todos. Estamos realizando los décimos séptimos Juegos Recreativos de los Suplementeros de Chile, el que realizamos cada dos años en las ciudades que postulan como sede. Y ahora, después de mucho tiempo que estábamos hinchando a la Juanita para que la desarrollara acá, lo podemos conseguir gracias al apoyo de las autoridades, de todos los que a ella la apoyaron para poder lograr esto. Porque de verdad es un desafío bastante grande, por lo que cuesta llegar a la Patagonia y que viene gente desde Arica hasta Talcahuano en esta oportunidad. ¿Y hoy día qué es lo que se va a desarrollar? Hoy día ya comienzan los Juegos Recreativos, que hay cinco disciplinas, que son brisca, cacho, dominó y en la tarde ya rayuela, toda la tarde para lograr, ojalá hoy o mañana, ya sacar un campeón de rayuela. También hay un poquito de turismo. Vamos a tener un día recreativo el día miércoles, que nos van a llevar a Aysén, a Chacabuco y después regresamos acá nuevamente para continuar con los Juegos. Tenemos noche entretenida, noche de karaoke, tenemos varias actividades que desarrollar y tenemos una capacitación donde a los suplementeros les vamos a entregar máquinas de compra aquí para aplicar tecnología. ¡Gracias!